Más de medio millón de objetos semánticamente relacionados y organizados en colecciones, así como un robusto buscador de información, conforman la Mediateca del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Durante el lanzamiento de la Mediateca del INAH en el Museo Nacional de Antropología, en esta capital, la Secretaria de Cultura Federal María Cristina García Cepeda señaló que se trata de una plataforma de acceso público. La Mediateca del INAH es un recorrido virtual y emocionante, extenso y valioso por nuestra identidad cultural, por los lugares, objetos, tradiciones, obras, edificios, ritos y rostros, el color y el orgullo que hacen de la cultura de México un crisol de diversidad. Para el director del INAH, Diego Prieto, el repositorio digital representa para la institución a su cargo la culminación de un largo proceso de enorme complejidad técnica e institucional. La Mediateca del INAH es una plataforma única e innovadora, inspirada en los proyectos de preservación y divulgación más exitosos del mundo y es, con su más de medio millón de objetos, el mayor repositorio de objetos culturales de acceso abierto en México. Es también la respuesta institucional del INAH a los objetivos planteados por la Estrategia Digital Nacional del Gobierno de la República, dirigidos a crear herramientas digitales para preservar, difundir y hacer accesible masivamente la cultura mexicana. Notimex